Se ve un lugar Perdido en el tiempo, sendero fugaz Por donde yo anduve sintiendo Feliz aromas que sé Me vienen diciendo que en este lugar Fui creciendo y siendo Feliz aromas Campanas Las rosas Latido mío y mi cuerpo Raíz De mi corazón Este sitio es mi paso más cierto Feliz aromas Campanas Las rosas Silencio en la frente Camino y voy A mirar las rosas En este silencio Las lápidas del más allá Mis antepasados Mil vidas Viviendo hoy en mí Y siempre Siempre Feliz aromas Feliz aromas Campanas Las rosas Silencio en la frente Silencio en la frente Camino Mordiendo Me dan Los bosques Que abrazo y siempre Sentiré 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 Él es Feliz Feliz Camino Y Y Y Feliz Camino Y Y Y Feliz Camino Y Feli Y Chao, ¿eh? Ocuri. Chao, aunque te.